El último bloque, amigos, de Desayunos Informales. Se me ha pasado volando, la verdad, esta mañana. 9.39 ya, ¿eh? Como se pasó volando el año, ya estamos en septiembre. Esta mañana, la verdad, que ha sido agitada, movida. 9.40. Y vamos a retomar un tema que comentábamos ayer, al final de nuestro programa, que generó también polémica y tiene que ver con obras que se han concretado en la vía pública, Nico. Sí, porque el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República emitió un comunicado en el que criticó la presencia de la obra del muralista José Gallino en la fachada lateral del edificio de Lipa. En el texto, el Instituto expresa su preocupación ante una serie de intervenciones que desde hace un tiempo afectan el espacio urbano montevideano y apunta en particular contra el nuevo proyecto de este artista. La intención, dice el comunicado, y sus polémicos resultados cobran mayor gravedad cuando se imponen no solo a las medianeras, sino a las fachadas de algunos edificios, aún a las obras notables de la arquitectura uruguaya señalaron. Y bueno, ¿por qué decidieron emitir este comunicado? ¿Por qué lo hacen en este momento? Lo vamos a conversar con Jorge Nudelman, que es el director del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura. Nudelman, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenido. Quizás conviene empezar por qué deciden salir con este comunicado, más allá de que lo expresan en cierta forma en la carta, pero por qué ahora, por qué contra esta obra en particular. No, contra esta obra en particular nada. En realidad el Instituto de Historia y la Facultad de Arquitectura en general siempre ha estado más o menos alerta con respecto a las posibilidades que a veces surgen consciente o inconscientemente de estropear el patrimonio arquitectónico. Lo hemos hecho otras veces y quizás con una reacción un poco tardía o quizás a destiempo, tratamos de expresar nuestra opinión con respecto a este problema del patrimonio, ¿verdad? En algunos casos de una manera un poco más organizada o más orgánica, en otros un poco más espontánea, que creo que es el caso este. Este mismo edificio estaba ya en su fachada desde hace décadas pintado con tags, con grafitis. ¿Ustedes se habían manifestado antes sobre este edificio? Siempre estamos opinando acerca de la necesidad absoluta de que los edificios públicos, patrimoniales, en general los edificios públicos y mucho más los patrimoniales que en general una cierta coincidencia en estas dos categorías, se cuiden, se respeten. Esto ha sido habitual en nosotros, no es nuestro rol en la vida, nuestro rol en la vida es construir la historia de la arquitectura del Uruguay y enseñar la historia de la arquitectura del Uruguay, pero también es cierto que estamos comprometidos con la realidad y lo hemos defendido y lo hemos hecho siempre que hemos podido en todos los planos. Pero sobre este edificio en concreto se habían manifestado, porque llama la atención que se manifiesten por esta pintura de Galino y que por lo menos yo no vi y por eso le pregunto de vuelta, si sobre este edificio se habían manifestado, porque la fachada del propio edificio, que parece más importante que el costado, pero bueno, eso usted sabrá más que yo, está desde hace años pintada y empaperada y alterada por distintos tipos de manifestaciones que ni siquiera pretenden ser artísticas. Sí, por supuesto, hemos hecho un llamamiento continuo, no solo por este edificio, sino en general tenemos una relación con los estudiantes y con muchos colectivos sociales para que respeten los edificios, particularmente la universidad hace una política específica con respecto al cuidado de sus edificios universitarios y está continuamente trabajando sobre las fachadas de los edificios universitarios. Creo que el caso de la facultad de Derecho, la sede central de la universidad es típico y está a la vista de todo el mundo, y tenemos nuestras pequeñas batallitas particulares. Y sobre este edificio yo no podría citarle con qué fecha o en qué momento, ¿verdad? Pero siempre hemos, y hasta hace poco, hemos hecho particularmente o incluso en la prensa, llamados de atención sobre el edificio este de los campos Puente y Tournier, que es un edificio, valgo, aprovecho tu observación acerca de las fachadas para decirte que es un edificio que es volumétricamente exento, digamos, es un edificio que no está entre medianeras, o sea, lo que se acaba de pintar donde está el mural de Gallino no es una medianera que estaba esperando un edificio al lado, sino que forma parte del volumen general del edificio, además del volumen del edificio original, del proyecto original de los años 30, ¿verdad? de un concurso, además, de 1936, si no recuerdo bien, si no recuerdo mal, perdón, y espero recordar bien, para no meter la pata, y que, bueno, que es nada más uno de los estudios de arquitectura más importantes que ha tenido el Uruguay en su historia. Nudelman, más allá del caso concreto que dispara esta carta, que es justamente esta pintura que estamos viendo y que bordea el IPA, la obra de este artista está por toda la ciudad, en distintos lugares, ¿ustedes saben cómo es que se llega a elegir esas paredes? Porque en este caso, ustedes dicen, se impone por orden de la autoridad, ¿qué pasa con las otras paredes, con los otros murales? ¿Son acuerdos con edificios? ¿Se hacen por propia voluntad del artista? ¿Cómo es eso? Voy a hacerte franco, no sé. Bueno, porque eso es importante también. Yo, al menos, personalmente, no lo sé. ¿Cuál es la dinámica, digamos, por la cual el artista consigue los muros? La verdad es que tendríamos que preguntarle a él. ¿Debería haber un permiso previo? Desde... No lo sé. No lo sabe. Ahí habría que preguntarle a la Intendencia de Montevideo, supongo yo. Creo que los muros medianeros pertenecen a los edificios y son, por lo tanto, propiedad privada y particular. Otros muros que no sean medianeros de Montevideo, habría que ver un poco cuáles son los pactos del artista con los administradores o los propietarios. Pero si hubiera permiso, ¿ustedes también tendrían esta postura como de... Crítica. ...de cuestionamiento? Bueno, esa es una pregunta difícil. Yo creo que acá me corresponde restringirme al caso concreto del IPA, ¿verdad? Porque de acá los estímulos o los permisos, si se quieren, vienen de una institución que debería estar justamente cuidando el edificio en sus aspectos patrimoniales. De hecho, el edificio es un edificio de interés patrimonial para la Intendencia de Montevideo y creo que la ANEP, como institución educativa, debería ser más cuidadosa con los permisos o los estímulos que da para intervenir edificios que están bajo su administración. En ese caso, yo creo que hubo un error. No escuché la... No, lo que le iba a preguntar es, más allá entiendo que hay un tema con el valor del edificio este en concreto, pero el comunicado va un poco más allá. De hecho, se titula No es un lienzo. Me imagino yo que hablando de la ciudad en general y de la obra de Gallino o de este tipo de intervenciones en general. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la explicación de ustedes o cuáles son los argumentos para entender que hay esa incompatibilidad entre la arquitectura y este tipo de arte callejero, más allá de los valores estéticos que tenga la obra de Gallino en particular, que eso puede ser discutible, pero también es mucho más complejo porque ahí entra el tema de los gustos de cada uno. Pero, ¿por qué entienden que no pueden compatibilizar o convivir la arquitectura con este tipo de expresiones? Yo no creo que no haya posibilidad de convivir. Es muy difícil, el terreno es resbaladizo, es complicado. Lo que sí es cierto es que la Facultad de Arquitectura y el Instituto de Historia tienen el deber de defender la arquitectura en sus valores originales y defender, digamos, el trabajo de los arquitectos, de todos los arquitectos destacados, como es el caso que nos ocupa ahora. La ciudad es un lugar de pequeñas batallas por el espacio y por la expresión. Es decir, el espacio público está lleno de mensajes, los que pueden pagar, pagan buena publicidad y los que no pueden pagar hacen pintadas o grafitis, como se dice ahora. Una ciudad sin pintadas, sin grafitis, es una ciudad muerta, es una ciudad museo. Nadie pretende una ciudad museo ni una ciudad absolutamente limpia e inmaculada. Esas cosas no existen, no son reales desde el punto de vista de la sociedad. Nosotros, desde el Instituto de Historia, lo que hacemos es tratar de defender la arquitectura. Supongo yo que los médicos defienden la salud pública, nosotros defendemos la salud pública del patrimonio arquitectónico nacional. En ese sentido, la crítica entonces va directamente al edificio de Lipa. O sea, todo lo demás podría, según lo que usted está diciendo, podrían concretarse este tipo de obras callejeras y convivir con la realidad arquitectónica. Habría que analizar caso por caso. Lo que pasa es que llama la atención, a mí me llama la atención, por lo menos, me hago cargo, el comunicado, que es de una violencia verbal, pero permítame que se lo diga, porque ustedes usan el verbo perpetrar, que si uno lo busca en el diccionario, es cometer un crimen, digamos, un delito. Es decir, ustedes hablan... Es terrible, sí. Y bueno, por eso, ustedes hablan de que acá se perpetró, usan ese verbo, un mural, mientras hay barrios enteros que están grafiteados, y no sé si usted lo está justificando, le parece bien en lo que acaba de decir, capaz que le parece bien, pero esa dualidad a mí me llama la atención. Sí, la palabra perpetrar ha focalizado toda la crítica, y yo creo que es la palabra que ha permitido que nos estén llamando todos los días, de todos lados, para preguntarnos esto. Es una hipótesis vía, el profesor no sabe hablar, perdón, acerca de una interpretación de esta palabra, de la cual yo además no... Bueno, no importa. Pero, digo, uno podría así criticar la palabra, pero curiosamente es esta palabra, es la que genera la urticaria, la roncha y permite hablar de estos problemas. Palabras son palabras... No, son inocentes las palabras, usted debería saberlo. Porque yo no... A mí me parece que... A ver, creo que el caso es muy grave, y yo creo que el caso es grave, no por el artista, sinceramente, yo particularmente, así como tú decías recién que era una opinión muy personal, también esta es mi opinión muy personal. La pintura en sí no es el tema de los valores artísticos de la pintura en sí, sino que es la defensa de un edificio que sí es verdad, que ha estado muy maltratado, maltratado por sus propios usuarios, por sus propios estudiantes, eso lo tenemos siempre en todos los edificios. Ante la pasividad general. Ante la pasividad general. Digamos, mantener... Digo, porque... No, no hay pasividad general, eso es una mentira, no es cierto. Perdón por la palabra dura, pero... Pero cómo va a ser mentira si hace décadas que está así. No hay una pasividad general. Pero si hace décadas que está así. No hay eso, o sea, no hay pasividad general. No, perdón, es que no lo hay. Recién le explicaba el caso de la Universidad de la República. La Universidad de la República, su oficina de arquitectura, disculpe, su oficina de arquitectura se encarga sistemáticamente del mantenimiento de las fachadas de su patrimonio particular. Este edificio de ANEP debería estar mantenido por ANEP, ¿verdad? Y debería estar pintado, limpiado, con agua y jabón y con hidrolavados o con los sistemas que los técnicos digan que deben ser necesarios, que deben ser los adecuados para mantener este edificio lo mejor posible. Me está dando la razón porque el edificio no se mantiene. Pero no es un tema de la universidad. El edificio no pertenece a la universidad, pertenece a otra institución. Que es una institución que además, disculpe, es una institución que además ha estimulado y ha provocado la aparición de esto. O sea, por el contrario, en vez de proteger el bien, lo que ha hecho ha sido posibilitar, digamos, una... Yo creo que una intervención poco madura, ¿no? Y en ese sentido... Perdón, perdón, porque me dijo que yo estaba mintiendo. Y no es así, porque la entrevista comenzó... No, yo dije... No, yo no dije que tú estuviste la mintiendo. Perdón por eso. Déjeme terminar a mí porque yo lo dejé terminar a usted. Usted, la entrevista comenzó y yo le pregunté, ¿cuándo el instituto sacó un comunicado sobre el Estado en el cual está la fachada del IPA hace décadas? Y usted no me supo decir. Así comenzó la entrevista. No, no lo recuerdo. ¿Por eso? Porque no lo recuerdo, exactamente. Si usted me hubiera dicho que me iba a preguntar en qué fecha nosotros hicimos eso... Y bueno, estamos hablando de este tema, digo, es el tema de la entrevista. Pero no es la pregunta, pero eso no es la esencia del problema esa. O sea, nosotros cada tanto salimos, aunque no sea nuestro papel en la sociedad, nuestro papel es otro, cada tanto hay cosas que nos llaman la atención o que colman la paciencia de los investigadores y de los historiadores y pasan estas cosas. En Nudelman. Lamentablemente a veces uno utiliza palabras que no debe, ¿verdad? Pero hay una cosa que no puede, que se ha instalado y que me parece que no es cierta, y disculpen la palabra mentira, borrémosla del diálogo, ¿verdad? Pero hay una cosa que no es real y es que no hayamos tenido la preocupación de estar, digamos, llamando la atención sobre estas cosas. Y sobre esto no hemos llamado la atención. Independientemente de que yo no me acuerde de qué fecha fue la que hicimos y no tenga ese detalle, puedo asegurarle que lo he hecho. Y si usted tiene la paciencia, yo podría perfectamente dedicarme a esto y comunicárselo para que ustedes lo hagan, digamos, en un futuro. Le agradecería. Tenemos que cerrar, pero quiero preguntarle, porque ustedes en el comunicado también lo que dicen es que esta decisión por parte del Codicén de promover esa pintura, denota el desconocimiento absoluto de los valores de este edificio singular y la incomprensión de los criterios proyectuales que presiden toda la obra arquitectónica, la obra de arquitectura. Y desde el Codicén la respuesta de Robert Silva ha sido que lo que se quiso hacer precisamente es lo contrario, es un homenaje a la historia del edificio y a la vinculación de este representante en particular de la cultura de la literatura que está siendo homenajeado. Porque acá hay una defensa quizás más de criterio de lo que significa el homenaje o la obra en sí que se quiso plasmar con lo que significa el edificio, en particular el edificio del IPA. Usted dice que no critica la obra del artista, pero que no está de acuerdo con que el edificio tenga un mural. Para usted tendría que tener las paredes blancas. Sí. Es exactamente así. Pero que del Codicén no se quiso faltar el respeto al edificio, por lo que dijo Robert Silva, sino que se quiso al contrario. Bueno, pero... A ver, una cosa es lo que no dice y otra cosa es lo que no hace. Si usted hace un mural en un sitio donde no debe estar hecho, lo que tiene que hacer es reconocer que se equivocó y tratar de arreglar el tema. Es decir, uno puede, digamos, interpretar las cosas de una manera o de otra, conversarlas, pero el hecho es que el edificio como obra en sí misma ha sufrido. O sea, podríamos poner a Miguel Ángel, digo, no estoy, digamos, criticando al artista gallino, pero, digo, para algo como más unánime, ¿no? Podemos poner al espíritu o al fantasma de Miguel Ángel a pintar el mural y el resultado sería el mismo y la crítica debería ser la misma. Es decir, aquí... Que para el Codicen no hay una rueda en ese sentido. Dijeron que para Petru Mural... Bueno, pero yo no... A ver, yo lo que puedo opinar es acerca de la cuestión, digamos, del conocimiento especializado que tenemos nosotros sobre la arquitectura y la historia de la arquitectura. Las opiniones del Codicen o de ANM van por su cuenta. O sea, sería fantástico poder conversar amigablemente, ¿verdad?, sobre estos temas y, bueno, quizás lo hagamos en un futuro y tratemos de disculpar el uso de palabras un poco fuertes, pero, bueno, que son las palabras que me parece que terminan poniéndonos acá en la atención pública, ¿no? Sí, pero bueno, con ese criterio yo podría decirle cualquier disparate ahora y que todo el mundo hable de la entrevista y digo, bueno, dije unas palabras fuertes para que todo el mundo nos preste atención, pero, bueno, sepan disculpar. Creo que no es lo que se espera de gente que comunica. A ver, sí, eso pasa muchas veces, ¿no? O sea, es bastante normal, pero no era el propósito. O sea, las palabras puedo asegurarle que quien redactó esa nota lo redactó, digo, con más preocupación que selección de palabras amables. Posiblemente haya estado un poco excedido, pero el resultado es este, ¿no? Estamos conversando de esto y quizás más adelante podamos conversar de otra manera. Bien. Jorge Nudelman, director del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias por estos minutos. Es un tema apasionante y una buena oportunidad para hablar de cosas del espacio público que muchas veces nos quedan por debajo de la mesa. Ojalá se repita. Gracias, Nudelman. Buena jornada. Bueno, rapidito.